Diego Suárez La rama de mercite desde que me esperabas Desde que tú te fuiste se comenzó a secar Sus hojas eran verdes y hoy son amarillas Parece que comprenden que yo estoy sin vida La rama del mercite con al que yo se muere Amor, si algún día vuelves me vas a visitar Al bandido de los enamorados Pero a sobre tu bomba no vayas a llorar Y crucerás La rama del mercite Así sabrás Lo mucho que te quise La rama del mercite Y yo estaremos juntos Mas no te pongas triste Todo tiene su final Música Y crucerás Y crucerás La rama del mercite Así sabrás Lo mucho que te quise La rama del mercite Y yo estaremos juntos Mas no te pongas triste Todo tiene su final Música Y el aplauso fuerte para Diego Suárez Música Gracias.